Entonces mira, mire señores Carlos, hay un youtuber muy famoso que se pegó con una forma diferente de hacer las cosas, mientras Alofoque, Luini, El Mañanero, había muchas personas, Genomán, ese aqueroso, entonces Estaban haciendo entrevistas y comentarios, este tipo vino y dijo, yo me voy a meter para el barrio, y me voy a poner a la gente del barrio a que hable, eso fue, no le busquen otra lógica, este tipo dijo, concho, todo el mundo está aquí, yo me voy para el barrio, voy a poner un micrófono y me voy para el barrio, a ver qué es lo que es, y así mismo fue, Porque en los barrios siempre hay personajes, uno que vive en el barrio sabe que siempre hay un borrachón, en los barrios hay mil historias, mil historias, señores, en los barrios son más aburridos que el diario, los vecinos no se conocen, ahí pasan un tiro y nadie sale, se lo digo yo, entonces Tú que lo conoces los dos, porque sabemos que el diario es del barrio, pero vive en urbanización Ese lío es tuyo Vivo en un sitio por ahí Entonces, guardado Capricornio tiene un millón de suscriptores Oye, a donde llegó ese tipo Tiene la tarjeta Gol Un millón de suscriptores ¿Cómo es eso? Explícanos, tiene una tarjeta Gol La Gol es la placa Gol O sea, nosotros tenemos Telenot, tiene la placa, la placa de plata, que es cien mil Y la que cuando tú llegas, un millón, es la de oro, tiene la Gol Entonces, Capricornio hizo, como él siempre hace, los personajes Y yo vi un personaje, no sé si son haitianos o no sé cómo son Ellos tenían como armas Y estaban como en el vertedero No sé si es de vertedero de duquesa No sé, en donde hay mucha basura No sé bien, muy bien si es Que no es el ayuntamiento de aquí, Pucheto, eh Ese lío, tú estás loco Entonces Pasa Pasa Que en el video, el tipo se ve con rabia Con mucha arma Y la policía, parece que le llegó el video Porque usted sabe que es un video de Capricornio Tiene mucha visita Y metieron preso a los jóvenes Con las armas Que supuestamente, uno dicen que es de juguete Otro dicen que es de verdad Yo no sé si es de verdad o es mentira Entonces, muchas personas decían Ya, che Va a ser un lío Porque ya, hasta la gente de los barrios Va a ser difícil que Capricornio lo entreviste Porque ya de ahora a ahora Tú vas a estar asustado y decir Capricornio, espérate, espérate Entonces Pasa que hoy El Ministerio Público No sé si la Fiscalía del Distrito Nacional Llama a Capricornio A hacer Una declaración Testigo Testigo Y eso Cuando hace la declaración Eh No se sabe Tú sabes En qué concluyó eso Pero yo lo que espero Yo espero Que no le dañen Que no le dañen la carrera A este muchacho Porque este muchacho Independientemente Que él pone cosas crudas Y pone cosas de los barrios Que no estoy diciendo Que estoy apoyándolo Para que la gente Los moralistas No me vengan a comer en las redes Estoy diciendo Que el muchacho Él con sus camaritas Graba sus cosas Porque él presenta La realidad del barrio Que Capricornio lo presenta O no lo presente Eso no va a cambiar el barrio Lo que pasa es que Capricornio Sabe que eso es así Por eso él tiene mucha gente Entonces Ojalá Ojalá A este muchacho No me le hagan Una vuelta Carlos Y mira Genoman Eh Así mismo Que no le dañen una vuelta Porque él ha capitalizado Su Eso es un negocio Para él Y por ahí Él tiene ingresos Y también Un equipo de trabajo Que vive de eso ya Exacto No es solo Él tiene un equipo De muchachos Que editan Camarógrafos Y eso Y mire que también Cuando él le hace una entrevista Vemos que él va Hacia las prostitutas Que ha vuelto Personaje famoso Cuando las personas Ven a esa gente También le dan ayuda Porque deja su número De teléfono Como es el caso De un muchacho Que es huérfano De padre y madre Y él a través De sus redes sociales Da su número Da su cuenta Y ayuda a muchas personas No sabía eso Y ayuda a muchas personas No sabía eso Que era huérfano Capricornio No Capricornio No el muchacho Que le entrevistó Ah ok Ok No que son personas Miren Esos son muchachos Carlos Que lo que él entrevista Son gente Por ejemplo La viejita En cada barrio Hay una vieja En cada barrio Hay una doñita Que Tú sabes Es más picante Que es más picante Que lo tiene Cuando tú sabes Cuando tú sabes Cuando tú Jueves una pelota Que llegaba esa pelota Y tú le dabas Y llegaba Si llegaba en el patio De fulanita De doña Se jodía la pelota Se jodía la pelota Porque la doña Entonces Esos son personajes Que graba O sea Son picantes Son fuertes Pero es el barrio Yo lo que digo En ese sentido Carlos Porque Está bien Eso lo hacen con él Porque era un muchacho De un barrio Pero hay películas Que tienen Esos mismos tipos De armas No sé si Necesito un permiso Creo yo Los videos Que se hacen urbanos Hay videos Que tienen armas De fuego O armas Que son de juguete Que ellos Lo hagan Dramatizando Es otro estilo Tú sabes Porque no me van Yo no puedo creerlo No sé si tú Piensas así Carlos Y Jorge Pero yo no puedo creer Que eso sean armas De verdad Porque no pueden Ser tan estúpidos Digo yo Yo tampoco creo No pueden ser tan estúpidos Aunque las autoridades De aquí Son tan perversas Que cuando Quiero joder una gente Sabes que los urbanos Lo tienen en la mira Sí, sí, sí No, todo lo que es En el barrio Es así Es todo Yo lo voy a meter Oye Yo voy a meter en cámara La huevo mía Mira Por todos lados Porque ahorita Dicen que es de verdad Que son ilegales Que tienen hasta muerte Que hay problemas Y le joden a este muchacho Y ponen un ejemplo con él Así son las autoridades No como el caso De don Miguel Lo que querían Imponer un ejemplo Adonde hay muchas artistas Que hacen otra cosa Y peor que don Miguel Y querían imponer algo Con don Miguel No, no Pero es de los urbanos Sí, sí No, mira ¿Sabes que don Miguel Puso una cosa otro día? Una comparación Una comparación Que ellos puso De lo del challenge De la chamaquita ¿Usted sabe De la muchachita Como era La que le jalaba Los cabellos No, no Que estaba en el cumpleaños Y la hermanita Le sopló la vela Le sopló la vela Que eso era Eso es más problemático Exacto Lo hicieron viral Y nadie dijo nada Entonces Miguel lo dijo ¿De qué? Violencia infantil Que mira qué pasó O sea La gente se indindó Con lo de los bailes Don Miguel Y tú ves una niña Maltratando a su hermana Y la gente aplaudió eso Y lo hacen viral Y lo hacen Y se ríen de eso Y se ríen de eso Ay, qué lindo Y el programa como este Sí, no Pues tú Puedes ponerlo ¿Qué lo hagas? Me voy a morir De rating No Y eso es lo que a la gente Le gusta No, eso es lo que La gente le gusta Ojalá Que la fiscalía No le haga Un bobo a Capricornio Ojalá Porque Siempre algo Siempre cuando son cosas así Muy exitosas de barrio Algo raro pasa Y Capricornio tiene De mi parte No sé de Carlos Y los muchachos Pero de mi parte Tiene mi apoyo Porque Es un muchacho Que tiene una idea Muy brillante Hace muchísimas cosas creativas Y ha creado Un imperio de trabajo Y tiene un sello original De mi parte Tiene todo mi apoyo Yo sigo a Capricornio Porque me gusta el contenido Sí, la gente Y es una persona Que está alimentando familia Sí, sí Tiene un equipo de trabajo Eso es Es que distrave con él Y eso No, no Para mí Capricornio Es un muchacho Y oiga Me lo voy a decir algo Una vez yo Llevo a Rose Y estaban jugando Estaban jugando Tú sabes Esos juegos Son los que se ven En los barrios Señores Eso usted Lo ve ahí A cada rato Oye Una vez me dijo Juego Ceralu Que dijo algo Ustedes quieren buscar Jóvenes Que no están haciendo nada Ahí esto Vean Capricornio Porque ahí Ustedes ven muchachos Jóvenes sentados Real, real, real Real vagos Los reales vagos Están ahí Gente que están ahí No, Génesis Yo creo que Quizá esto es una experiencia Para él Para que él pueda Organizar Organizar Claro Aunque no lo sea Ya él Para una próxima Va a tomar Va a tomar eso en cuenta No te lo digo Porque si eso Si las armas Son de juguetes Es un disparate Esa acusación Pero aunque no sean de juguetes Él debe saber Que hay leyes Y hay forma Para usted actuar Y hacer las cosas ¿Me entiendes? Buscar un permiso Una vana ¿Qué? Tú ves Bueno Organizar Eso es más Y el punto que nos va a enfocar Es que van a ahora pensar Cómo va a actuar la gente Que él siempre va a los barrios Ahora va a tener miedo No, no Exacto Ya Capricorn Va a tener Aquí hay unos tigres Que mejor le gusta calentar Y la policía tranquila Y le tira Mejor Es el lío tuyo Tú sabes Que aquí hay gente No puede ver Tú eres de los que pagan Para que le den a Neto Flow Una pedra Cuando está haciendo el live Esa flaco Este Neto Flow Y otro Este Otro miembro De la prensa Este pueblo Que si no es a Pecos Hay a Pedra No se pega Bien